Si es posible trabajar en armonía con el ambiente, de esta manera se refirió el funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Mario Chávez, tras eliza de la bandera azul ecológica en adaptación del cambio climático en una finca en San Rafael Norte, en Pérez Celedón. Esta finca hemos procurado dar un mantenimiento especial a lo que es la producción del agua, ellos han hecho mérito para todas las fuentes de agua, protegerlas, sembrar más árboles, en la parte de conservación de suelos se han hecho todas las instalaciones especialmente diseñadas para que no se produzca la erosión, especialmente porque estamos aquí en la zona de la microcuenca del río Quebradas, en donde más abajo hay pobladores, hay gente que utiliza el agua de San Isidro y demás. Chávez indicó que con un poco de esfuerzo las porquerizas pueden mejorar la manera de producción, por esa razón nos instó a participar en el programa de bandera azul ecológica. Esperamos que todos los productores asociados a la cooperativa que se formó hace poco de Avancemos se metan en esta producción, es de lo más contaminante que teníamos en el pasado. Pienso que si los productores de cerdos hacen un esfuerzo y es igual que la familia de los fallas, podríamos tener a corto plazo una Costa Rica más bonita, más ecológica. La idea no es tener solamente el aspecto ecológico, sino el aspecto productivo. El funcionario también hizo un llamado a la población para que cuando consuman carne de cerdo, que exigan que sea un producto de la zona, y más cuando saben que sale de fincas donde el manejo que se da es apropiado e higiénico. Exijamos de alguna manera carne producida acá en Pérez Celedón, especialmente con estas fincas, es necesidad de la gente de apoyar a los productores. Los productores están haciendo todo lo posible por mantener la producción, desarrollar el ambiente, no producir contaminación. Es ingrato cuando escucha unos noticias de que de afuera vienen carnes y entonces mucha gente sin saberlo están apoyando a la producción de carne de otros países. Finalmente indicó que esta es la única porqueriza que logró este galardón, pero 49 fincas más en las cuales se trabaja otro tipo de producción también recibieron esta bandera.